¡Gracias! 46.000 Además, en el final está tan feliz En el Gindon de Mabachi ¡Oh! ¡50! ¡56 Nuevo récord de España Y atención, 10 centímetros por encima de Pedroso 10 centímetros por encima de Pedroso Que ha de saltar ahora Increíble la actuación de la Vega de Mabachi Va a ser muy difícil En el talón abierto Vamos a ver la previsión ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! Bueno, mira Yaola Mela En el año En el año 99 Que fue donde realmente Él hizo Su gran registro de 8.56 Que fue récord de De Europa De pistas cubiertas Yago Era un saltador De una gran técnica Y sobre todo Una gran persona Y... Y lo que más me Me gustaba de Yago La Mela Era la precisión que tenía En los... A nivel técnico, ¿no? A la hora de saltar Una precisión A la hora de... 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 No dar nulo Arriesgaba muy bien Y... Y siempre... Era... Tenía... Esa... Esa... Esa sangre de... De... De poder arriesgar Pero... Era realmente una estrella Lindo Nunca me llegado a este Color Y que me cae ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Qué salto! Puede ser... Puede ser... Eh... Era... Eh... Una gran... Es... Un gran saltador Yo creo de que... De que... El salto de longitud Eh... Siempre... Siempre lo va a recordar Porque ya Olamela... Eh... Era una persona que... Que... Yo hablo de él... Y realmente me pongo triste Porque... Sinceramente... Eh... Siempre... Considimos... Estábamos siempre en... En competiciones de... De... De alto nivel A él... Yo recuerdo de que... En el año... Dos mil cuatro... Cuando el campeonato del mundo... Que... Que... Que le afectó a él un poco mucho... Cuando... Cuando perdió por un centímetro con... Con el americano... Eh... Down feeling... Y... Él hizo ocho veintiocho... Y... 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 Y veintinueve hizo feeling... Y él se quedó... Porque claro... Eh... En ese mundial... Él era el... El favorito... Porque... Una semana antes... Había saltado... Ocho cuarenta... Eh... Justo... En el mitin de Grecia... En... En Atenas... Que saltamos ahí... Que yo salté con él... Hizo ocho cuarenta muy fácil... Y luego... Pero... Pero... Con... Eh... Con su gran técnica... Yo creo que... Es una técnica... Eh... Envidiable... Eh... A nivel técnico... Y... Y... De los saltadores... Del mundo... Eh... Es un ejemplo técnicamente... Ya o la mela... De verdad... Eh... Bueno... Yo... Que puedo decir... Eh... Tampoco... Puedo hablar mucho... Ya que... Bueno... No tuve la suerte... No... El privilegio de... De poder conocerlo... La verdad es que es una lástima... Es algo que... Que... A mi me hubiera gustado mucho... No... Porque era... Prácticamente... Es el atleta con el que... Con el que yo me inspiré... Era... Un... Un... Un chico que... Que saltó muchísimo... Que era muy bueno... Que yo he estado viendo sus vídeos desde... Desde... Desde pequeño... Porque... Porque son increíbles... Tanto técnicamente como... Como... De motivación, ¿no? De... De... De capaz de ponerle... De ponerle al límite... Al mejor saltor del mundo que... Que fue Pedroso... Y... Bueno... Eh... Solo tuve unas breves palabras con él... Y... Y me dijo que... 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 Que esto se va poco a poco... Y... Pues... Yo... Creo que... Que tiene toda la razón del mundo... Le... Le seguiré haciendo caso y... 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 Bueno... Ya veremos si... Si podemos hacer algo... La verdad es que... Eh... Bueno... Es una lástima... Y... Y... Poco más puedo decir ver... Muy bien... Bueno chicos... Muchas gracias... Eh... Ya solo tuve la prueba... La pista... Eh... Muy buena... El pasillo... Eh... Eh... Y... Muy rápida... Bueno... La prueba... La prueba de hoy... Yo... Yo realmente... En lo personal... Voy... Voy poco a poco... Eh... Hoy... Eh... Puede contar con... 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 Tres altadores... Que está ahora... En... 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 É... Y... Yo creo de que... Para... 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 de Europa, el objetivo nuestro es intentar estar allá arriba sé que es difícil porque cada año es muy difícil y hay muchos saltadores que en Europa hay mucho nivel que ya no es como antes pero ya en exacta longitud hay mucho nivel y nada, pero en lo personal bien, poco a poco y la próxima semana a verlo todo en el campeonato nacional Sí, bueno como he visto hoy, bueno me ha costado un poquito pillar el salto la verdad es que me encontraba bastante bien pero me costaba mucho pillarlo técnicamente de todas formas estoy muy contento porque hace escasos meses estaba lesionado y hay que gastar parado mucho tiempo parado, sin embargo me he recuperado muy bien, la verdad es que me encuentro buena forma y yo creo que poco a poco voy voy cogiéndole el punto, me ha gustado mucho la pista la verdad es que tanto la pista como el ambiente ha sido muy bueno yo me lo he pasado muy bien un poquito de frío pero bueno eso no es para nadie y nada, sí que es verdad que somos tres saltadores que estamos ahí tenemos ahora un buen nivel y la semana que viene prepararse para el de España y luego ya para Zurich él quedó segundo hace dos años y bueno, la verdad es que conforme estoy notando yo me gustaría darlo todo y ver hasta donde puedo llegar este año ya no tengo categorías inferiores este es mi objetivo y ahí es donde tengo que darlo todo y nada, nos vemos en Alcobendas a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal